Después de la tempestad Pesadilla fue tu amor y tu orgullo tempestad Tu pasión huracán que me azotó Malas noches de unos besos que me quemaron las cien Pero luego de algún tiempo ya estoy bien Después de la tempestad ha vuelto a salir el sol Y después de aquel dolor vuelvo a cantar Tempestad, ¿qué quieres tú de mí? Lo tuyo es arrasar y no pudiste conmigo Llegaste a mi vida como un huracán Arrasando sin piedad Todo el amor y cariño que te quise dar Tempestad, ¿qué quieres tú de mí? Lo tuyo es arrasar y no pudiste conmigo No te das cuenta mi amor del daño que has hecho en mí Ya ni me atrevo a soñar con tal de no recordar nada de ti Tempestad, ¿qué quieres tú de mí? Lo tuyo es arrasar y no pudiste conmigo Después de la tempestad, vuelve a renacer la calma y vuelvo a cantar La 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 tempestad ¿Qué quieres tú de mí? Lo tuyo es arrasar Chica, azota todo lo que quieras Si aquí hay de más Esta es la selecta Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Llegaste y azotaste sin la mínima piedad Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Ya mi pobre corazón no quiere volver a amar Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Mira como gime, porque lo has dejado abandonado a esta motriz Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Vida mía, no comprendo tu forma rara de amar Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Pesadilla mujer, eso fuiste tú en mi vida Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Y desperté de ese sueño que me iba a enloquecer Como tempestad, azotaste sin piedad, mi vida Tempestad, ¿qué quieres tú de mí? No puedes arrasar, que no pudiste conmigo 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 Gracias.